Es una historia simple y bonita. En pleno barrio Albaicín, en Granada, te paseas y te encuentras con esas calles sin fin. Hay una calle pequeña con sus balcones de flores. Allí ocurrió aquel suceso, estoy hablando de la calle El Beso. Viví allí un matrimonio con una hija muy bella. Preciosa aquella doncella que sus padres adoraban. Su madre aquella mañana la tocó para despertarla. Inerte y sin movimiento, la madre gritó, está muerta. Vinieron muchos vecinos, la acompañaron en un duelo. La madre al cerrar la caja la besó con cariño y desespero. La madre al cerrar la caja. La madre al cerrar la caja. Preciosa aquella doncella que sus padres adoraban. Su madre al cerrar la caja. Su madre aquella mañana la tocó para despertarla. Inerte y sin movimiento. Inerte y sin movimiento, la madre gritó, está muerta. Con cariño y desespero. Vinieron muchos vecinos, la acompañaron en un duelo. La madre al cerrar la caja la besó con cariño y desespero. La madre al cerrar la caja. Aquellos ojos se abrieron. El beso hizo un milagro. Desde entonces esa calle se llama calle del beso. El beso. Gracias por ver el video.